El jefe de las FARC hizo un llamado a los dirigentes de los partidos que han manifestado su intención de apoyar los proyectos y reformas para implementar el Acuerdo de Paz. Para que construyamos una candidatura que recoja todas las aspiraciones de los que quieren la paz y que garanticen la continuidad de estos acuerdos. Aclaró que no se trata de su propia candidatura, sino de buscar una persona que no genere resistencias. En el marco de la dinámica política colombiana normal, es que ya comenzó la campaña electoral. Los sectores que se ponen a la paz ya están haciendo campaña electoral, están posicionándose en función del 2018. Entonces, ¿por qué los que queremos la paz no comenzamos desde ahora a hablar? Timoshenko también dijo que no se trata de modificar los periodos electorales ni de impulsar un nuevo gobierno de Santos, sino de buscar una candidatura en el marco de las normas actuales. Gracias por ver el video.